Es así como lucirá el BJM08 este 2015. En la presentación que tuvo lugar en el Museo Sumaya, los pilotos Sergio Checo Pérez y Nico Hülkenberg fueron los encargados de develar la nueva imagen de la escudería Sahara Force India, que hará su debut en las pistas el próximo mes en Barcelona. El equipo este año viene con muchas mejoras, viene con muchos nuevos, ya lo verán ustedes, con muchos nuevos avances en el coche y sin duda alguna será también una muy buena temporada para ellos. Después de mucho tiempo, de mucho tiempo de espera, la Ciudad de México tendrá otra vez en su territorio la máxima prueba del automovilismo. Para nosotros es un gran orgullo poder decir que será en esta capital donde se darán cita los máximos exponentes del automovilismo mundial. Hoy tenemos el privilegio de ser parte de la presentación del equipo 2015 de la escudería Sahara Force India, lo cual celebramos todos los que emprendimos el sueño de traer de vuelta la Fórmula 1 a México. Esperamos más de 250 mil personas a lo largo de los tres días de carrera cada año y una cobertura mediática con presencia en más de 150 países. El BJM-08 ha sido diseñado bajo normas regulatorias técnicas. Entre los cambios más significativos están la parte frontal del auto descendiendo hasta el frente del chasis y nariz del vehículo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.